Buenas tardes a todos ustedes, a nombre de la Casa de la Literatura Peruana, de la doctora Máscara del que tenía, a nuestro primer coloquio de 2011, dedicado a la poesía, a la obra y trayectoria de nuestra gran poeta, José María E. Muret. La Casa está de fiesta, prácticamente desde que se inauguró, intentamos cumplir con el calendario literario y aprendido en el ángel, en diferentes formatos, con diferentes actividades, a los principales e ilustres, representantes de nuestra tradición literaria, y también a los nuevos valores. En este caso, desde 2011, hemos iniciado nuestro coloquio anual, dedicándole a la obra y trayectoria de José María E. Muret. Y también, en esta oportunidad, tenemos el orgullo y la oportunidad de presentar un merecido homenaje también a una obra, al centenario de simbólicas. Y en este sentido, debo decir, con presión de parte, que el equipo de investigación y producción literaria se ha visto en una encrucijada, porque en un tiempo récord y con algunos problemitas administrativos, hemos podido lograr alcanzar nuestros objetivos y hoy día inaugurar, en dos días, inaugurar este coloquio dedicado a la poesía de Huelta. La poesía José María E. Muret inaugura la clínica moderna en nuestra tradición literaria, pero también destaca por su aparición insular en la clínica extroamericana. Además de su trayectoria poética, E. Muret destacó como artista plástico, como todos sabemos. Este coloquio tiene como objetivo reunir a destacados estudiosos sobre la poesía de E. Muret. Y me permito decir que, aun cuando se denomina un coloquio nacional, tenemos investigadores y estudiosos en la obra de nuestro poeta, nacionales o también que han participado, o que están causando algunas especialidades en universidades extranjeras, o estudiosos internacionales que ahora están dedicando por sus inspiraciones en nuestro país. Y así tenemos la primera mesa inaugural, de mucho honor, que tenemos el día de hoy, con la presencia y participación de nuestro querido, amigo, gran poeta, Carlos Fernández, E. Muret, que es la segunda vez en este mes que nos acompaña. Estuvo aquí hace dos o tres semanas, me parece, disfrutando sobre la poesía de Chocano. Y hoy ella nos acompaña para hablarnos de la poesía de José María Muret, un paralelo entre el espíritu simbolista que matiza la vida y la obra de Muret. Y también tenemos el honor y el orgullo de presentar a dos profesores, o ex profesores míos, de la Universidad de San Marcos, al profesor E. Muret Pérez Grande y al profesor Camila Fernández Cosa. El profesor E. Muret nos va a hablar sobre el José María Muret grave y sencillo, un enfrentamiento entre la tradición y la vanguardia, la figura de Muret como el encuentro armonioso de ambos. El profesor Camila Fernández, que viene también de la Universidad de San Marcos y de la A.M., perdón, de la lengua, va a disfrutar la poética simbolista de José María Muret, similitudes y apropiaciones de la poética simbolista en la poesía de Muret. Les doy la más grande bienvenida y da mucho por inaugurado este color. Muchas gracias.